El antiguo aeródromo de Los Cerrillos Empecé a volar aquí el amigo que está acá al lado Básicamente el Charlie Maipapa lo ocupamos para la etapa de vuelo por instrumento Calculo que más de 200 horas en narrow metro Entre el Charlie Yankee Golf y Charlie Maipapa En una aproximación que estábamos también de tabón con Simón Veníamos aproximando a la pista 1-7 Y nos pidieron velocidad expedita Entonces aplicamos la máxima potencia que tenía el Charlie Maipapa Y me acuerdo que nos dio 140 nudos más o menos Y cuando veníamos ya pasado... Lo Castro Si, Lo Castro El control nos dijo que por favor rujeramos la velocidad Charlie Maipapa Bueno, con Charlie Maipapa Volía alrededor de 200 horas más o menos Bueno, como decía Oliver Era un avión privilegio para los que teníamos que hacer el curso de instrumento Y con todo lo que era la mantención de las licencias y las habilitaciones Entonces que era un avión que en realidad lo usábamos harto para poder ejercitarnos dentro del área de instrumento Y al mismo tiempo era el que nos permitía pasar a la siguiente etapa para hacer productos comerciales Y al mismo tiempo 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 Bueno, bueno, muy agradecido. Buenas. Doy un aplauso. Un aplauso. En el Charlie My Papa hice toda mi etapa, la segunda etapa de los cursos, el IFR, el comercial. Y después me mantuve volando. Yo creo que debe haber hecho cerca de 200 horas en el Charlie My Papa en total. Como decía, me duro un sentimiento muy, muy, muy grande con este avión porque se generan unos vínculos muy potentes, muy fuertes, aunque este aparatito es una máquina, pero que ha generado una buena cantidad de alumnos. Y yo sé que alumnos en la aviación comercial, cuando escuchen la matrícula del Charlie My Papa, el corazón les debe latir un poquitito más fuerte. Chao My Papa. Chao My Papa.